hoy es domingo y como cada domingo nuevo vídeo pues hoy estoy aquí con amelie como dice por las redes sociales y os lo presento uno uno aquí tenemos a edga pero a álex a marcel a marc y a... espérate... eso es fácil que tengo que deciros que el día 1 de abril saca su disco una revisión que tendréis dos portadas y una de ellas olé y aquí abajo os dejaré las pechas donde podéis ir a verles por su tour su gira y el 10 de abril que no se os olvide porque yo estaré por allí estarán aquí en madrid en la sala caracol pues eso pregunte por twitter que queríais ver hacer a amelie y me dijisteis todos que las grajeas de harry potter bueno pues vamos a empezar ya cuanto antes aquí hay pues una ruleta que no la pasaremos por el chiri porque da igual yo empecé ya por el azul que parece así como muy rico donde está el baño si tenemos que ir a... el azul puede ser pasta de dientes o qué es esto berry blue eso es una pues una... o como arándanos una cosa de estas guay 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 vale algo así como fruta y pasta de dientes pues nada cogeré un azul y si nos toca el malo que hay que disimular 3 2 1 y salud perdón pero esto sabía a huevos por dios no pero esta bueno pasta de dientes que buen no me esta bueno es un regustillo asi wow no miro esta bueno miro no pero esta bueno tambien el de pasta de dientes el tipo esta como malo pero... si es años yo quiero mas de pasta de dientes asi no me las tengo que lavar ya ves como sea de vomito ahora no es este pal final vale 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 oh no por favor vamos a las rositas tutti frutti o esteenquisus osea que acercicilines usados oh no ma como sean como los de encarca vamos la hemos cagado chaval Cuatro quesos ahí, cuatro quesos rico Quería haber un poco de agua, eh O sin agua Para acabar, para acabar el agua Sé un hombre Es que no huele a nada Este sí, este tiene mala cinta, tío Este tiene un tropezo aquí amarillo que no me mola nada Tres, dos... No, 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 no Tres, dos, uno, y... No sabía... Qué bueno ¡Oh! ¡Oh, qué arco! ¡Oh! ¡Oh! El mío no sé lo que era, pero estaba bueno Pero no era tu tipo de ti ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Qué asco! Es el regusto, es el chiquitillo que se hace ¡Ooooh! ¡Es asqueroso, tío! Blancos Baby wipes ¿Qué es eso, whippers? Toallitas de bebé Hostia ¿Pero orillas o sucias? Una, dos y tres No, no va ¡Coco! ¡Mierda! Toallitas Me cago en la mierda Me he empezado a cabrear un poco O sea, llevo tres de tres, eso Pues sabía coco, pero no me gusta mucho el coche ¡Qué ascazo, tío! ¡Qué asco, tío! ¿Te ha tocado? Es que está muy mala Dudas, tío No tiene un sabor bien Es que los buenos son medio buenos Coco, coco puro, eh ¿Tú sabes la toallita? Pero que toallita dicen que es toallita pura ¿Tú sabes cómo huele la toallita cuando la abren? Sí, sí, sí Sabe a eso ¿Y no lo sabe él? No, sí, sí Es toallita sin usar, eh Claro Sin usar Claro sin usar, pero es que está mala igual Marte pequeño le veías con las coñitas así No se la atraca, no se la atraca Es que... Tiene su trabajo eso ¿Tú llevas tres de tres? Llevo tres de tres Las verdes Es un color precioso para ahora Sí, igual que el azul ¿El limón? Ah, es el en inglés Eso cuando como comer verdura, ¿no? Oye, no hace falta eso ¿A la de tres? ¿A la de tres? Cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin-cin... Me siento bien, eh Por comer... No, no, no A lo mejor es que a mí me gustan todos Solo por ser caramelos El naranja es para el final, ¿vale? No No, tío, Alberto Él quiere el marrón No hay para todos, así que... Para ellos Hay solo cinco He cogido el peor, eh Todos, todos, todos Eseis comida de perro, yo ¿Qué puede ser el otro? Chocolate Chocolate Tres, dos, uno, y... ¡Pum, pum! ¡Oh, joder! ¡Oh, que asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que no soy ¡Oh, joder! Te lo juro Pues nada, pues se puede llevar comida de perro por aquí Ya hay todo No me vas a tragar esto, ¿no? No, 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 no No, no, no Es chocolate El único es chocolate ¡Oh, como huele! ¡Cuidado comida de perro! ¡Dali, perro! Sueles pata ¡Aaah! No podía tenerlo más tiempo en la boca No puedo tragarlo, tío ¡A otro sabor y ya! ¡Ya! Es muy malo Tengo todavía en la puerta, no quiero ni tomarlo Qué simpático soy, ¿no? No hables ¡Ja, ja, ja, ja! Todos, todos malos Todos, todos Nos queda el verde, pero el otro El que parece huevo de dinosaurio Va, dale Va, otro, otro, rápido Que puede ser Moco Moco O zumo de perra O zumo de perra O zumo de perra Puede ser moco o zumo de perra El zumo de perra también me gusta Pero ya que sabe el moco Pues tío, cuando se has constipado, ¿qué haces? Ya 3, 2, 1 y Es que me va a tocar, seguro No sabía ¡Oh! ¡Otra vez no puede ser! Me ha tocado perra, pero no me gusta nada Pera pero es malísimo Desde que me has dicho que era mala suerte Me tengo en todos malos Esto es real, quiero decir ¿Esto es sano? No lo sé, pero la arcada que acabo de traer Un poco de agua para bajar esto, eh Sí, 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 ahora en serio Ahora en serio Estoy a punto de llorar tío, mira Vamos al amarillo El penúltimo de todos Que puede ser Huevos podridos No, tío O palomitas Butter Pater De mantequilla Por favor, que sea eso 3, 2, 1 y Mierda Esto no se puede comer, ¿no? Esto no se puede comer Palomitas 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 de mantequilla ¡Qué asco! Esto no se lo puedo comer No, 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 no Agua, agua Ahora sí, agua Tragáis Venga, venga, ahí muere, muere Mástica Trártelo ¿Qué es podrido? Trártelo, tío Me cae el cantión Tiros Tiro, por culo, tío Me lo quiero tragar, pero no puedo Están hechos para no poderse tragar No puedo tragarmelo, tío Te lo juro Yo tampoco, ¿eh? Marcel No, estoy bien Un momento Trága Chicos, hay unos 6 naranjas Vamos a la última Que puede ser vómito o melocotón Si no es sobrevivo a esto, os quiero, papá y mamá Espera, no, espera ¿A qué? ¿Pero si no lo tengo yo solo? Salud Salud ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Eh, eh, eh! ¡Hola! ¡Qué traidor, eh! Tengo un mal sabor del anterior Que ahora me tengo que hacer Yo no puedo ¿Melocotón estaría? ¿Melocotón? ¿En serio? No, no, no Tú has hecho trampa, ¿eh? Te has ido corriendo ¡Eh, comételo! ¡Listos! A ver quién lo aguanta Vale, vamos allí No No Es que, tío Creo que a Marcial le gustan los gustos raros En serio Venga, a ver, tú haces Sí, sí No, 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 quédate Parece que salga juguitos, ¿eh? Es melocotón, ¿verdad? Me lo cuesta un poco Imagínate lo malo que está en melocotón No, no No sé qué es A lo mejor es melocotón vomitado ¿Sí? Yo creo que es melocotón Claro, es que al principio cuesta melocotón, ¿eh? Es algo muy raro Será melocotón O, vomito light Pero no puede ser, tío Me ha ganado el calamito Yo voy a intentar hacer la misma cara si me toca el bueno y el malo, ¿vale? Sí Es melocotón Yo creo que nos han tocado potadas lights Verga, Mar ¿Dónde está el baño? Deja que la saliva entre en el caramelo ¿Qué es esto? Es que es puto malo Vomito No para... Puto vomito Pues hasta aquí el vídeo de hoy Pero no nos vamos a ir sin antes pedirle a los chicos que nos canten un cachito de la canciones Claro que sí Claro que sí Claro que sí Claro que sí ¡Vamos! ¡Vamos! Ay, qué emoción ¡Vamos! 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 Y ahora os digo que os paséis por el canal de ellos Aparte de que os tenéis que suscribir por sus canciones y por todo esto Vamos a grabar otro vídeo para el canal de ellos muy divertido Así que pasaros por allí Vamos a ver el día 10 de abril Temos que estar allí todos Y... El disco el día 1 de abril Ahí estamos ¡Portada en pelotas! ¡Uy!